Y meditando en uno de los límites más tangibles que nosotros tenemos son los recursos No tengo plata, no me alcanza, no tengo la educación, no tengo el tiempo, no tengo lo que necesito Los recursos son limitados Quiero tomar estos minutos para recordarte que Dios es el dueño del oro, de la plata Y todo lo que está debajo de la tierra le pertenece a Él, Él es el dueño Así que cuando nos sintamos limitados o nos sintamos en crisis tenemos que clamar a quien? Al dueño, pueden haber administradores duros, malos pero sabemos que el Dios que tenemos es un Dios generoso Y me gusta como lo dice el profeta Abacuc en el capítulo 3 verso 17 De hecho este versículo era una de mis canciones favoritas en Colombia Me gustaba todo, el ritmo y la letra, otro día se las canto Cuando me inviten a hacer un especial con mucho gusto yo se las voy a cantar Gracias Bueno, a mí no me tienen que empujar mucho pero hoy no Pero ese capítulo, ese versículo dice Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya fruto Aunque falte del olivo su producto Aunque no hayan ovejas en el establo ni vacas en los corrales El profeta dice Con todo yo me alegraré en el Señor mi Salvador Punto, punto Que te quiero decir iglesia Guarda tu paz mental Guarda tu paz mental Y la forma de guardar tu paz mental Ante los rumores o ante la crisis que se pueda Avecinar es saber Él dice todavía yo veo frutos Todavía yo veo ovejas Todavía pero Él dice Aunque esto pase Con todo yo me voy a alegrar en el Señor Porque sé que Él es mi sustentador Mi libertador Entonces así como nosotros estuvimos diciéndoles Por favor cuida tu paz durante el COVID Con lo que estamos oyendo en las redes sociales Yo te quiero animar a que seas sabio contigo mismo A que filtres muy bien todo lo que estás oyendo Y ante las crisis que tú tengas primero una confianza Que es Señor yo sé que tú me vas a dar estrategias Yo sé que tú Señor me vas a dar la salida Y aunque no hayan cosas Yo sé a quien acudir al dueño del oro La plata, las vacas, lo ganado Todo lo que hay debajo del sol y de la tierra Te pertenece a ti Y yo soy tu creación amada Tu hija amada Tu hijo amado Así que pon tu confianza en ese Dios Y cuando veamos limitaciones De pronto no porque vengan crisis Sino porque realmente hay épocas en la vida Donde son escasas Hay épocas donde son abundantes Pero en todo darle a Dios la oportunidad De que nos sorprenda Acabamos de venir de Costa Rica De una iglesia preciosa, muy influyente La comunidad paz en Costa Rica Muchos años de influencia Sobre todo para jóvenes, hombres empresarios Una iglesia preciosa Y estábamos celebrando su aniversario Y el pastor nos compartía algo tremendo Que nos encantó a mi esposo y a mí Y él decía Cuando a él lo llaman para hacerse cargo del pastorado Él era el abogado de la Toyota Y de otras empresas muy grandes Por lo tanto su estándar de vida Era alto Entonces cuando le dan la responsabilidad De asumir el pastorado Él dice bueno Dedico medio tiempo a mis negocios como abogado Y en la tarde Tarde y noche se metía a la iglesia a trabajar Porque estaba pasando en crisis la iglesia Y en eso él siente en su corazón Que él tiene que dedicar más tiempo Dedicarse tiempo completo a la iglesia Pero usted sabe siempre llega el agua fiesta O el que le explota aún el globito Entonces llegó ahí el contador de la iglesia Y le dijo Dígame una cosa ¿Cuánto es su presupuesto mensual? Y él le dijo Es tanto Y él dijo Ni la cuarta parte hay aquí para usted Entonces él se quedó pensando Y dijo bueno Será vendo aquí Agua aquí Me acomodo Usted sabe que uno como humano Ante las limitaciones Uno trata de solucionar Pero él dijo Pero no puedo Señor Y tuvo ese susto en su corazón De lo que él sentía que debía hacer Y él le dijo Señor Tu palabra dice Que si yo me enfoco en lo tuyo Tú cuidas de lo mío Así que yo Señor Te propongo algo Yo voy a creer en tu palabra Yo voy a tomar este paso Señor Y voy a dedicarle más tiempo Y tú cuidas Señor de lo mío Tú cuidarás de mi casa Y dice que salió de su oficina de abogados Y entró entonces a su segundo A su segundo trabajo a la iglesia Y cuando va subiendo las gradas de afuera Encuentra a la señora que está limpiando Las escaleras Y le dice Pastor Yo no sé Yo tengo algo que tengo que decirle a usted Pero no lo entiendo Y el pastor le dice Pues dígamelo Porque si no es para usted Por eso usted no lo entiende Pero de pronto yo sí lo voy a entender Es que es muy raro pastor Y yo no quiero que de pronto usted crea Que yo estoy loca Dígalo por favor Y ella dijo Es que el Señor solamente me dijo Dile al pastor Trato hecho Y él se quedó Impresionado Subió llorando a su oficina Y él sí sabía Lo que le acababa de decir Señor hagamos un trato Le dijo Yo me voy a encargar de lo tuyo Y el Señor le contestó Por otra persona Trato hecho Y dice Y dígame Si el Señor No ha mostrado su fidelidad Su fidelidad Y me ha dejado Con la boca abierta Para que no quede duda Que es Él El que sostiene nuestra vida Y el que cuida De los que deciden Obedecerle Y honrarle La clave que es Que en tu corazón Decidas honrar a Dios Dios te va a mostrar Como Cada uno tiene que ser Obediente Tenemos lineamientos De obediencia En la palabra Dios nos dice Como debemos ser Pero el Espíritu Santo A veces nos pone La barda más alta Y cada uno Responda A como el Espíritu Santo Le está Le está Diciendo Y cuando usted decide Obedecerle Amarle Y honrarle El Señor Se encarga de usted Y de los suyos Así que le bendigo Iglesia Y oro en el nombre De Jesús Que el Señor Te dé paz Que el Señor Abra puertas Para ti Y que no haya Ninguna limitación Económica Porque no hay Ninguna que sea Suficientemente grande Para Dios En el nombre de Jesús Que el Señor Les bendiga Les amamos Aplausos 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 Aplausos